Yo, yo, mira, Smoke Everyday Es Mr. Luigi, alto rango el cartel Es solo 4 Smoke, be, everyday Smoke, be, beautiful day 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 El Smoke te madrea, a mi me vale madre Lo sé desde pequeño, a mi me lo advirtió mi madre La cuch, el porro, la birria la tomo El cristal no lo toco, ni que estuviera yo loco Relájate cabrón, que estamos en mi cantón Fumando marihuana y escribiéndole al hip hop Se acabó la hierba, nos vamos por los fracos Para mis pulmones hace falta un buen tabaco La cascada, los aros, yo ya me viajé Un cigarro electrónico, que pues En la tarde me fabrico una pipa Pa' seguir fumando y viajarme todo el día Me vale verga lo que digan Smoke, inhalo Después de unos callos ya ando bien marihuana Forjando todo el día Yo sé que esta rola te inspira Saque el paquete y quítele las semillas Forjando todo el día Yo sé que esta rola te inspira Saque el paquete y quítele todas las semillas 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 Es more, be, everyday Es more, be, beautiful day Bien, temprano en la mañana Al lado de mi cama un toque de marihuana A las nueve con mi jaina pa' mi de madrugada Con humo de tabaco, mi casa está infectada Mejor ni diga nada, que nada les agrada Pues ando bien viajado, nomás me faltan alas Empieza mi viaje, después de tres tanques No hay de otra más que echarle pa' delante Luigi no te rajes, date otro tanque Que después de unos minutos, agarrarás el viaje No somos maleantes, ni narcotraficantes Lo único que hacemos es vivir a lo elegante Y yo, ya ando bien viajado, en el pinche cielo Ando viendo carros, saca un cigarro O forjate un rayo, pa' no bajar avión Y seguir bien marihuana Es more, be, everyday Es more, be, beautiful day Es more, be, everyday Es more, be, beautiful day Es more, be, everyday Es more, be, beautiful day Es more, be, everyday Es more, be, beautiful day Es more, be, everyday Es more, be, beautiful day Es more, be, everyday Es more, be, beautiful day Es more, be, everyday 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 It's how, be, beauty — Beautiful day Amén.